Kristen Stewart es la actriz mejor pagada de 2012. Según la última lista publicada por Forbes, la joven protagonista de la saga Crepúsculo ha conseguido rebasar a intérpretes tan consolidadas como Sandra Bullock o Cameron Diaz y ser la que más ganó durante el pasado ejercicio. Y es que a estas alturas seguramente ninguna otra persona podría interpretar a Bella Swan. Esa sería la razón por la que Stewart ha subido de forma meteórica en el ranking. Así, la publicación apunta que cuando una saga se perpetúa, como es el caso de Crepúsculo, las jóvenes y desconocidas estrellas que los estudios contratan por un módico precio para las primeras entregas se convierten en indispensables en las siguientes películas y es ahí donde Stewart ha dado el gran pelotazo. Y es que en el periodo que va desde mayo de 2011 hasta mayo de este año, Stewart se ha embolsado unos 34 millones de dólares. Según los datos de Forbes, por las dos últimas cintas de Crepúsculo, la actriz ha recibido unos 12 millones y medio por película, además de una parte de los beneficios. Cantidades que unidas a lo que percibió por otro éxito de taquilla, como ha sido Blancanieves y la leyenda del cazador, la sitúan en el número uno del ranking de las mejores pagadas de Hollywood. A sus 22 años, Stewart es la actriz más joven que aparece en esta lista, donde el pasado año ocupó junto a Julia Roberts la quinta plaza. El segundo lugar es para Cameron Diaz, que con títulos como Bad Teacher, Que esperar cuando estás esperando o The Green Hornet, recibió unos pagos que ascienden hasta los 24 millones de dólares. El tercer escalón del podio es para Sandra Bullock, la ganadora del Oscar en 2009 por The Blind Side, que acumula unos 25 millones de dólares.